El día llegó, no hay momento que perder No hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Ya nos encontramos en el municipio de Rosas Cauca Lo prometido es deuda, estamos cumpliendo con la gran donatón Que se realizó este fin de semana A nombre de Maxi Hogar Supermercado, Placita Nariñense Conex Telecomunicaciones y a nombre de Mundo Publicidad Buenas tardes, ¿en quién tengo el gusto? Buenas tardes, hablas con Luzdari Mejuso Luzdari, ¿estamos en qué albergue? Albergue número 2, Colegio Madre Caridad Braves Mauricio y Carabalí, ¿no? Que si es que uno parte de la junta Está el Alto de la Hierba El Alto de la Hierba Nos han comentado que, bueno, las personas del Alto de la Hierba Para ubicarlas, para ubicar los que nos escuchan los televidentes Están al otro extremo, al otro lado Sí, al otro lado del río Y que ha sido un poco difícil, pues, hacerles llegar las ayudas hasta allá, ¿no? Sí, las ayudas, pues, es difícil llegar allá Y, pues, las que reciben aquí, de las personas acá Ellos mismos tienen que vinirlas a recibir acá Porque es difícil entrar en la de... Llevarlas allá, porque es muy complicado Bueno, entonces, nosotros hemos decidido Aquí con los compañeros que estamos acá Que se va a entregar para esta vereda esta ayuda Llevan una lista y me ha dicho... Y hacemos el inventario de los mercados que llegan Las bolsas y se le va a ir servillendo las personas Y se va dejando también un registro... Claro, registro fotográfico y de video Pues, que es lo que ahorita... La evidencia que se maneja en la actualidad Listo, entonces, ¿me recuerda su nombre? Mauricio Ijají Bueno, Mauricio, entonces, yo quiero que ustedes, pues, aquí Se den cuenta de esta donación Por acá tenemos público presente también Personas que... Todos los de la vereda Ah, bueno, de los que están acá en este momento Entonces, esto lo hacemos para dejar... Para hacer constar que se ha hecho un trabajo, pues, serio De la gran donatón que se hizo este fin de semana Agradecerles, ¿sí? Muy agradecido con ustedes y todas las personas que han colaborado Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!